...que salió del Salvador en búsqueda de un sueño. La historia, no se la pierdas, te las traigo a reír. Litsi, Eugenio Siller, Jorge Eduardo, Maite Emi, Paulo Quevedo, Liz Gallardo, Ismael La Rosa, Karina Mora y un elenco de primera, una Made in Manhattan. Muy pronto por Telemundo. En la helada Antártida hay un pingüí especial. ¡Uh! 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 ¡Eres tu patria y pingüino! Y ese pingüino se llama... ¡Mamá! ¡Happy Fee! Este domingo a las 9.08 centro por Telemundo. Porque los accidentes ocurren en cualquier lugar. Para eso está Armand Raveri. Mi nombre es Chalet. Bienvenidos a la oficina del abogado Armand Raveri. Llame a nuestro teléfono. Si no ganamos un caso, usted no paga nada. Estamos aquí con más de 13 años de experiencia y miles de casos ganados, ayudando a nuestra comunidad latina. Estamos aquí para ayudarles con sus problemas causados por su accidente.